Señor Ministro, señores y señores diputados, efectivamente el Grupo Parlamentario Catalán de Comerciencia y Unión ha presentado una enmienda a la totalidad que hace referencia al proyecto de ley orgánica que estamos debatiendo hoy en esta Cámara respecto a la estabilidad presupuestaria. Pero intentaremos, desde nuestro Grupo Parlamentario, explicar con la máxima claridad y la máxima transparencia posible cuáles han sido las motivaciones reales de presentar esta enmienda a la totalidad. Somos conscientes, señor Ministro, de la fragilidad y de la delicada situación por la que está atravesando la economía española. Y dado que somos conscientes de estas dos consideraciones importantes, también pensamos y estamos predicando en el ejemplo que, desde nuestra formación política, estamos a favor de la estabilidad presupuestaria y del rigor presupuestario, estamos a favor de actuar contra los déficits excesivos y los endeudamientos excesivos de las diferentes Administraciones públicas, faltaría más. Estamos a favor, y lo hemos estado siempre, de no gastar más de lo que realmente se ingresa. Y desde esta perspectiva, señor Ministro, creemos sinceramente, señorías, que la Generalitat de Cataluña, que está gobernada por Comerciencia y Unión, hemos dado un ejemplo de modernidad, de rigor, en todos los planteamientos económicos que hemos materializado hasta la fecha. Por lo tanto, partimos de la base, señor Ministro, que estamos de acuerdo en luchar con una lucha efectiva contra los déficits públicos excesivos y también contra los endeudamientos excesivos. Y somos conscientes, al mismo tiempo, como le decía al inicio de mi intervención, de que estamos atravesando una situación económica extremadamente frágil y delicada y que probablemente, pues, una parte importante de los mercados internacionales y de los organismos de la Unión Europea tengan focalizado sus atenciones a través de la evolución de la economía española. Pero, señor Ministro, ¿qué es lo que nos ha motivado o qué es lo que le ha motivado a Comerciencia y Unión el presentar esta enmienda a la totalidad? La hemos discutido particularmente y personalmente. Hemos intentado, al mismo tiempo, también poder llegar a un acuerdo para que no hubieran malas interpretaciones, que Comerciencia y Unión no están a favor de la lucha contra el déficit y de la lucha contra los excesivos endeudamientos. Respecto a la lucha contra el déficit, nosotros incluso le hemos dicho al ministro que estaríamos de acuerdo, todo y que sobrepasamos los límites que marca la Unión Europea a llegar a un acuerdo con el Gobierno, pero sí donde existen graves obstáculos que han motivado que nosotros no retiráramos esta enmienda a la totalidad, es en todos aquellos aspectos que hacen referencia al endeudamiento de las comunidades autónomas. Partiendo de la base, señor Ministro, que usted lo ha dicho desde que tomó posesión como ministro de Hacienda y Presupuestos, de que usted siempre había considerado las comunidades autónomas como administración central. O sea, las comunidades autónomas y los ayuntamientos también son administración central, también es administración. Con lo cual, desde esta óptica y desde esta premisa que Comerciencia y Unión siempre ha defendido, hay algunos aspectos de esta ley orgánica que, sinceramente, pensamos que va a imposibilitar que algunas comunidades autónomas puedan cumplir con el endeudamiento previsto en esta ley. No hablo de los déficits, señor Ministro, hablo de los endeudamientos. Y quizás, partiendo de la base, señor Ministro, que nosotros no discutimos el 60% de endeudamiento global que han de tener todas las administraciones públicas hasta el año 2020, sí que no podemos estar de acuerdo en todos aquellos aspectos que hacen referencia al artículo 13, si no recuerdo mal, de esta ley, en la cual se fijan unos déficits de endeudamiento para las comunidades autónomas que vienen marcados con un tope del 13% y con una limitación de tránsito durante el tiempo hasta el año 2020. Y aquí, señor Ministro, es donde me gustaría que ustedes, que puedan interpretar que estamos discutiendo los límites globales de endeudamiento, que estamos a favor, repito, estamos a favor del límite global de endeudamiento del 60% para todas las administraciones públicas, entendemos que no hay posibilidad de cumplir que algunas comunidades autónomas que han heredado endeudamientos que obedecen a gobiernos anteriores, como es el caso de Cataluña y de otras comunidades autónomas que superan más del 20%, usted, señor Ministro, sabe perfectamente y sus señorías lo comprenderán, que va a ser totalmente imposible pasar de un endeudamiento superior del 23% en muchísimas o en algunas comunidades importantes comunidades autónomas españolas, pasar del 20, 22 o 23% al 13% para el año 2020. La media global, señor Ministro, va a ser del 13% y no la discutimos, y es cierto, y por este motivo nosotros lo que hemos intentado plantear, consensuar con el Gobierno, es buscar alguna solución política, porque aquí estamos hablando de hacer política, para que estas comunidades autónomas que están sobreendeudadas, y ya no voy a entrar por las motivaciones porque están sobreendeudadas, pero que les demos el camino que ha dado la Unión Europea a todos aquellos Estados miembros que teniendo endeudamientos que superan el 100% de su PIB, les ha dado 20 años para poder implementar que puedan pasar de una deuda del 100 o del 120% de su PIB, países tan importantes, por ejemplo, como Italia, puedan hacer una transición pacífica durante estos años al 60%. Pues esta misma motivación, partiendo de la base que nosotros no discutimos el 60% global, entendemos, señor Ministro, dado que las comunidades autónomas también son Estado, tendríamos que darles una transición pacífica para que puedan cumplir con estos criterios de endeudamiento. Porque, sinceramente, señorías, las leyes están para cumplirlas, y el promedio global del 60% o del 13% para las comunidades autónomas seguramente se va a cumplir. Pero va a haber muchas comunidades autónomas que por los endeudamientos del punto de partida inicial no lo van a poder cumplir. Va a ser totalmente imposible cumplirlo. ¿Y para qué hoy vamos a aprobar una ley que muchas comunidades autónomas no van a cumplir? Y si no lo cumplen, señorías, y esto quizás es lo más grave, hay medidas coercitivas que van a ir contra el corazón del autogobierno de estas comunidades autónomas. Y nosotros, sinceramente, es lo que queremos evitar. O sea, vamos a hacer una legislación para que la podamos cumplir, sin variar el fondo de esta ley orgánica, de esta ley presupuestaria, para que todas las comunidades autónomas, en función del inicio del año 2012, en función de su endeudamiento, puedan hacer una transición pacífica para que puedan llegar a este 13% de endeudamiento más allá del año 2020.